Vamos a pedirle a su papá y a su mamá que vengan para adelante. Darle un aplauso a Jesús, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué grito? ¿Qué grito? ¿Qué grito? ¿Qué grito? ¿Qué grito no total? ¿No? Entonces, bueno Diego, bueno Diego. Dicen, ¿quién es ese monstruo? Dicen, ¿no? Entonces, ahí está. ¿Me envío? No, pide, disculpenme, no me puedo aguantar. ¿Qué va a hacer? Saluda, Diego, mira, ¿qué saluda? ¿Hola? Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es orar por Diego. ¿Qué les parece? Vamos a bendecir su vida, hacer lo que Jesús hizo. Nosotros estamos haciendo nada más que lo que Jesús hizo, que es orar por ellos y poner las manos y bendecirlos, ¿no? ¿Y lo que hacen los papás? Bueno, vos sabés que yo hablaba de redimir el tiempo y Dios nos ayuda a recuperar las cosas que perdimos. Una de ellas es la bendición de la familia, de los hijos. Entonces, los padres se van a comprometer a criarnos a Liguitos en el amor de Dios. ¿Qué te parece? En el amor de Jesús. Entonces, vamos a orar. Entonces, ¿qué haces? En tus propias palabras, tiras tus manos. Vamos a orar por Diego. ¿Qué te parece? Vamos a pedir la bendición de Dios sobre la vida de Diego Antón y vamos a bendecir al Señor en esta mañana. Padre celestial, en este día te pedimos que tú bendigas la vida al Señor de Diego. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por el Señor. Padre santo, te pedimos que tú, Señor, seas su vida, que tú seas, Señor, su amor. Padre santo, te pedimos que tú haces la vida de Diego, la vida que sea, su bendición, para seguir sus caminos. Que tus ángeles, que tus ángeles, Señor, no sean por delante de él, bendiciendo, abriendo camino, guiando a los señores. En el nombre de Jesús, te damos gracias en este día por él. Y nos presentamos delante de mí, para que tú, Señor, lo cuides, lo guardes, lo protejas y lo bendigas, Señor. Que las bendiciones del cielo desciendan sobre su vida, desciendan sobre su familia, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Vamos a orar a Cristo. Genio total. Muy bien, entonces ahora, vamos a orar por los padres, ¿qué les parece? Vamos a pedir la bendición, porque, ¿cuál sabe que los hijos, no, yo tengo dos, demandan mucha energía? Mucho, ¿no? Y entonces, vamos a pedir que Dios bendiga a los padres de Diego, que Dios los ayude, que los guarde, que los proteja y que los bendiga para ayudar a la vida de Diego a crecer en el amor de Dios, en los negocios del Padre. ¿Qué te parece? En el misterio de los humanos, vamos a pedir la bendición de Dios. Padre Celestial, en esta mañana, te pedimos, Señor, por esta familia, que los derechos santos de nuevo, Señor, que los bendigas, en la vida, Señor, que todos de sus padres, dijo Dios, me arreglo, Señor, en el nombre de Jesús, que no me arreglas, que tú les ayudes. ¿Qué te parece? Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Amén. Muy bien. Muy bien. Diego, otro beso. Amén. Aleluya. ¿Puedo bajar? Aleluya. Hermoso. Amén. Después de la semana. Le vamos a entregar el certificado. Todos los bebés que están dedicados llevan un certificado que le damos a los padres el día que dedicamos a su bebés al Señor.